Hola que tal sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy os quiero enseñar un encargo muy muy especial que bueno me ha encantado hacer se trata de un conjunto de álbum de fotos caja juego letras para decorar la mesa dulce para la comunión de candela que además es paisana mía porque es de la provincia de burgos y bueno muchísimas gracias a hupe por este encargo por depositar toda su confianza en mí y espero que te guste mucho mucho tus cositas venga voy a enseñar así un poco para que lo veáis y enseguida pasamos a la mesa para que lo podáis ver con más detalle lo primero que quiero enseñaros son las letras que ya las envuelto y os dejaré una foto después para que las veáis montadas mirad son estas ya estáis viendo aquí un ejemplo habéis visto que chulas y lo que veis aquí es la caja ves qué bonita lleva la inicial de madera y los colores que predominan son pocos rosas porque no no es muy de rosa entonces hemos elegido los tonos un poco así y verde menta turquesados y súper chula veis qué chula con los bordes el cierre veis qué grande y por dentro por dentro pues mirad así y mirad el álbum veis qué chulísimo es este álbum mirad el lomo con tela de encuadernar en color verde la muñeca está en relieve en fin que nada pues nos vamos a la mesa para verlo con más detalle y nada espero que os guste mucho y yo ya me voy a despedir aquí espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo besucos cucos para todas y todos hasta luego bueno pues vamos a verlo lo primero deciros que ya he empaquetado las letras con el nombre me ha podido el ansia y si se os adjunto ahora mismo una foto para que veáis encima es que no es muy buena la foto pero así veis como queda el nombre y mirad las he empaquetado así las letras para su candidato veis mirad he hecho este adornito mira así se os ayuda un poco veis que os parecen han quedado así chulillas la de la l para formar su nombre de candela con la mariposita y la c pues así pues nada estas son las letras mirad las voy a poner en orden van así vale va la c esta a o sea va clara oscura c a n la b la e la l y la a pues muy bien estas esas son las letras para formar su nombre y ahora os voy a enseñar la caja y el álbum ves todo coordinado como podéis ver los tonos son verde menta azulones esos son los tonos que hemos elegido para este álbum ya que candela no es demasiado de rosas pues nada la cajita es una cucada la portada la portada pues si veis tiene unas cuantas flores así con sus perlitas la mariposa la muñequita elegida que es esta mi primera comunión la inicial de madera los laterales de la caja van van con estos papeles el cierre a ver si soy capaz porque tengo el zuntan ahí de la cámara pega que me enrollo mucho y esto va a ser sino muy largo el lacito que es buenísimo y le he puesto esquineras de metal vamos a abrirlo y al abrirlo pues tachan pues tenemos la tapa que lleva un papel decorado y el álbum que vamos a sacarle vamos a retirar esto veis todo coordenadísimo como a mí me gusta pues aquí está candela mi primera comunión la niña está en relieve lleva las mismas flores la fecha de la comunión mirad que bonita y nada simplemente lleva un lacito en el lomo porque no queríamos recargarlo más y además con su lazo bastante grande y por detrás pues este papel esta tela de encuadernar ya sé que me vais a preguntar muchas la he comprado en la tienda de las manualidades en la feria de Sitges y es que se agotó fui el viernes y se agotó toda yo cuando la vi dije es perfecta para el trabajo para candela y nada vamos a abrirlo que os voy explicando es un álbum que tiene muchísima capacidad está hecho con dos colecciones de papel de daika la primera que sacaron la del 2015 16 no me acuerdo la primera colección de papeles que sacó daika de comunión lleva combinada con la del 2016 bueno la de estas muñequitas ya me entendéis entonces en esta ocasión esto lo he dejado así liso veréis pues para que ponga unas fotos como quiera a ver si nos podemos centrar ahí y ya es en la contratapa donde le he puesto un bolsillo grande y le he metido la tarjetita para que rellene y un marca páginas se lo he metido atrás es primer cambio así y ya pues vamos a verlo aquí tiene dos para poner fotos de 7,5 x 10 veis una y dos dos fotos de 7,5 x 10 os recuerdo que la foto de 7,5 x 10 es una de 10 x 15 partida por la mitad entonces abrimos bueno voy a abrir una porque si no es que se me va a hacer el vídeo muy largo al abrir tenemos capacidad para dos fotos más si queréis os cabe una de 10 x 15 si la hacemos un corte justo por aquí y que continúe nos cabe una de 10 x 15 mejor la de la niña de comunión no creéis eso la partimos y nos cabría una de 10 x 15 y si no pues dos más de 7,5 x 10 y aquí van ya van tres fotos y luego si lo desplegamos así pues tenemos así dos fotos más o una ya como queráis también quedan divertidas al partirlas hombre si no os pilla la cara por en medio bien lleva un sistema de imanes y aquí de lacitos y esta pues es igual pero se abre a la inversa muy bien dentro de los bolsillos hay unas tarjetas que son para dejar las firmas van en blanco por eso lleva la pluma para las firmas y en el reverso lleva el sello de un día inolvidable todo está entintado en el verde este que lleva todos los papeles creo que queda muy chulo y esto lo metemos así y como es un bolsillo con mucha capacidad pues a ver que se me desmonta esto vale como decía es un bolsillo con mucha capacidad pues podéis meterle más papeles si os interesa siguiente dos páginas aquí lleva una explosión de de solapitas esto se sujeta con un imán que va escondido en este corazón que te dice te llevo en mi corazón entonces aquí nos cabría una foto de de 9 por 13 recortada un poco si no 7 y medio por 10 como quieras entonces esto se abre tenemos más espacio para otra fotito aquí aquí de 10 por 15 también cabe habría que recortarla un pelín o si no una de 9 por 13 nos entraría perfecta ahora ya el juego de los diferentes tamaños por aquí y por aquí pues aquí de 10 por 15 sí que nos cabe sin recortarla veis que chulo entonces mirad que despacio y al abrir pues ya como queráis esto así esto así esto así y esto así hombre de 7 y medio por 10 un poco más grande o de 10 por 10 bueno como queráis ya son ideas aquí nada la de la iglesia espacios aquí para escribir por ejemplo para foto pequeña como quieras que también hay zonas en las que podéis con un bolígrafo escribir las dedicatorias lo que queráis que es lo bonito también de los álbumes de scrapbooking que se puedan escribir aquí hay un bolsillo pues para meter fotos así sueltas una tal un par de fotos sueltas un disco o sea un disco un CD lo que quieras para guardar recuerdos es este bolsillo aquí lleva esta cascadita que se cierra que se cierra con este pedazo lazo azul y nada pues aquí veis esto se puede pegar la foto así de 10 por 15 como estáis viendo ahora lo veis mejor o si no lo he dejado en blanco para que escribas si quieres y prefieres escribir pues puedes escribir la cosa de cada foto la última está así y luego aquí pues mirad otra de 10 por 15 fijaros tiene bastante bastante capacidad y ya pues aquí hemos metido como veis hemos metido el color verde ¿por qué? porque hay papeles verdes las hojitas son verdes creo que coordina bien y por eso le he metido un lazo ancho y verde para hacer la gracia es la gracia un poco de esta página un poco así las de dentro son todas iguales ¿vale? llegamos al centro que es una página doble inmensa llena de capacidad se llama estructura de gemela porque llevan las mismas estructuras solo que una se abre a la izquierda y la otra se abre a la derecha el sistema son estas patitas que las giramos aquí tenemos mucho espacio ¿vale? para fotos y al abrir y al abrir uy perdón al abrir mirad vamos por partes ¿no? tenemos esto pues para muchas fotos incluso de 13 por 18 pegamos aquí una grande de 13 por 18 super chula otra aquí más pequeña o igual de grande o dos fotos de 13 por 18 mirad una así la otra en así habría que cortarlo un poco pero así nos cabe entera bueno pues ya está esto por un lado y este otro lado pues es igual muy bien y ahora ¿qué pasa? lo cerramos y al cerrarlo tenemos otra solapa y otra solapa tachán por aquí tenemos esto y por aquí tenemos esto con dos más voy a ponerlo en el centro y así abierto ¿veis? estas ya son igualitas los papeles así 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 y así es tan grande que no cabe ¿veis? y aquí nos caen fotos creo que recordar que de 10 por 15 no 10 centímetros habría que recortarlas un poco porque hay 10 centímetros entonces de 9 por 13 creo de 9 por 13 eso perfectas ¿vale? de 9 por 13 una aquí y aquí pues podéis escribir tacata 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 lo que sea o ponerlas centradas si queréis cladeadas centradas como quieras o dos o dos pequeñas nada aquí espacio y estos son dos bolsillitos pues eso para guardar para guardar cosas poner otra foto lo que queráis ¿veis? si queréis pues mirad ras una grande la guardamos ahí porque como se suelen hacer millones de fotos y esto se cierra así se cierra así se cierra así y se sujeta con este sistema que no lo estabais viendo vale siguiente lleva esta que la he dejado lisa con esto aquí pues para meter la foto a ver pues así por ejemplo y se sujeta sola o una grande de 13 por 18 mejor ¿eh? como veáis me encanta este papel luego lleva las puertitas con este cierre le he puesto lazo rosa porque al ir esto en rosa y detalles en rosa creo que queda bien entonces voy a sacar de un lado esto se abre esto así mucha capacidad para fotos y aquí pues mirad foto de 9 por 13 o mejor de 7 y medio por 10 para si ponemos una de 7 y medio por 10 aquí y otra aquí por ejemplo pues no no tendríamos problemas con el lazo porque de 9 por 13 pues nos pilla el sistema de cierre a no ser que la cortemos bueno pues eso es esto voy a pasar el lacito que es kilométrico además pero prefiero ponerlos grandes porque así cuando se llenen de fotos pues tenéis margen pues así que más que más que más vale hoy esta me encanta aquí ya volvemos un poco a los azules y son dos bolsillos como veis de los que tenemos estas tarjetas para poner fotos de 9 por 13 ligeramente recortadas o de 7 y medio por 10 yo estaría quizás de 9 por 13 y le quitaría aquí un poco para que quede un poco más grande y bueno pues van aquí en estos bolsillos y esto que vemos aquí pues se abre se abre así veis son dos trípticos para colocar un montón de fotos de 7 y medio por 10 nos caben incluso de 10 por 10 entrarían vale esto es así y esto es así y se sujeta con los imanes parece que ha quedado muy graciosa esta página y aquí tenemos una cascada muy grande esta sí que es para fotos de 10 por 15 recortad un poco si queréis que se vea el papel de abajo hay que recortarla ¿no? porque es justo de 10 por 15 entonces ¿veis aquí que pone con mis amigos? pues meted la mano y tiráis de aquí y se hace la sorpresa tacham ah si os pasa como a mí que se atasca ¿sabéis por qué se atasca? porque este papel roza en esto entonces si lo levantamos un poco ya entra y aquí me pasa igual los papeles que le he puesto rozan un poquillo ¿veis? así va bien y para meterlo pues simplemente es elevarlo un poco y ya entra ¿vale? ¿eh? zoom para que lo veas tiramos zoom y para meterlo nada levántalo un poco levántalo un poco porque es eso porque va ajustillo y esto roza en el papel de abajo roza en este y roza en este entonces hace que fíjate que delicadillo ¿eh? así que el truco es hacer eso y ya la última ¿no? esta sí y ya la última a ver que lleva estos dos marquitos siete y medio por diez sí o diez por diez depende los separáis así y tenemos gracias aquí lo he dejado para que escribas ¿no? gracias mamá para que escriba ella si quiere poneros algo o poner algo pues ya está entonces esto se abre así y aquí tenemos un espacio para foto nos cabría una foto de diez por quince aunque se taparía lo de mi comunión si no quieres taparlo pues pues será recortar o dos más pequeñas de siete y medio por diez un par bueno pues eso esto va así esto va así se cierra con imán y se abre así y mirad aquí es un bolsillito ¿vale? y esto es un bolsillito vamos a meter una foto de de diez por quince y aquí pues ya como quieras una que así de diez por quince por ejemplo o así una así y otra de siete y medio por diez como así a ver que no lo veis bien y este es el álbum a ver vale ya veis el álbum que yo creo que ha quedado súper chulo y pesa un montón lleva muchas estructuras muchos papeles y es el álbum para Candela y con esto hemos acabado que no lo veis bien y no lo veis bien CC por Antarctica Films Argentina